Hola, buenas. En este vídeo vamos a hablar de Screencastify, que es una extensión del navegador Chrome que nos va a permitir hacer una captura de pantalla de nuestro ordenador y también podemos poner una imagen de nosotros mismos explicando determinada navegación web o determinada PowerPoint o cualquier aplicación de presentación multimedia. Vamos a poder hacer un videotutorial, como comúnmente se conoce al formato. Para ello vamos a utilizar las extensiones de este navegador de Chrome lo primero que tenemos que hacer es ir a este botón y seleccionar Configuración. En Configuración tenemos varias opciones y tenemos que ir a este botón de Extensiones. Aquí están todas las extensiones que yo tengo habilitadas, tengo unas cuantas que ya utilizo, son los iconos que hay aquí encima y ahora vamos a añadir uno nuevo. Simplemente tendríamos que ir al final y donde pone Obtener Más Extensiones, Buscar, la que vamos a instalar ahora que es la que nos va a permitir hacer la captura de pantalla y el videotutorial. En el espacio de búsqueda introducimos Screencastify. Y aquí, en Extensiones, vemos que está esta opción. Simplemente le damos al botón azul de Más Gratis e inicia la fase de instalación. Nos pregunta que si lo queremos instalar, le decimos que sí, que añadir. Y cuando ha terminado el proceso, vemos que se añade un icono a este lugar de extensiones donde vamos a poder acceder fácilmente a nuestro capturador de videotutoriales digamos instalado en el propio navegador, con lo cual es muy sencillo de utilizar. Lo primero que nos pide es que elijamos donde queremos almacenar nuestras grabaciones. Tenemos dos opciones. Almacenarlas en Google Drive, en nuestro espacio de almacenamiento virtual de Google Drive o podemos decirle que lo guarde en una carpeta de nuestro ordenador local. Es algo que ustedes deciden. Es muy interesante utilizarlo en Google Drive porque podemos acceder a esos materiales desde cualquier ordenador. Para poder conectarlo a Drive, nos pide que demos permiso. Le daríamos permiso y ya estaría vinculado a Google Drive. De manera que se ha generado una carpeta en nuestro espacio de almacenamiento personal de Drive donde se irán guardando estos materiales. Para grabar, simplemente tendríamos que elegir qué elementos vamos a grabar. Ya saben que para un videotutorial todo lo que mostremos en la pantalla se va a poder grabar. Entonces podemos buscar tanto páginas web de referencia que queramos enseñar. Por ejemplo, voy a abrir un periódico, luego voy a abrir un repositorio de fotografía y las otras pestañas que ya tengo abiertas. Para poner un ejemplo rápido. Entonces aquí la clave está en que pensemos de antemano qué es lo que vamos a locutar. O sea, qué tipo de vídeo vamos a hacer. Y en una sola ventana minimicemos cada subpestaña de forma ordenada y coherente con el discurso que vamos a llevar a cabo. Es decir, empezaríamos hablando de algo de Google, luego explicaríamos qué son las extensiones, luego enseñaríamos la búsqueda, luego veríamos la aplicación, luego veríamos un periódico en el que hay referencias al respecto y luego veríamos cualquier otra cosa. Pero vamos, se los pongo como ejemplo para que vean que cuanto más ordenado tengamos la distribución de pestañas en el navegador, más fácil nos va a ser luego grabar el vídeo porque no vamos a tener que estar buscando ni tener que hacer esperar al espectador mientras nosotros nos aclaramos. Entonces esto es interesante porque también nos permitirá locutar. Entonces si tenemos una idea de lo que vamos a locutar en cada caso, nos va a permitir hacer un equilibrio entre algo que teníamos previsto y la improvisación propia del momento, que le va a dar naturalidad y frescura al videotutorial. Una vez abrimos la pestañita de Screencastify, vemos que hay varias opciones en la parte superior. Si elegimos la opción Tab, quiere decir que solamente va a capturar lo que se muestra en la pestaña que está seleccionada ya, o sea, en una pestaña en concreto. Es decir, independientemente de que nosotros tengamos abiertas otras pestañas en la ventana, solo va a capturar la que está seleccionada a la hora de darle a Start Recording. Sin embargo, si seleccionamos la segunda opción, que es Desktop, que significa escritorio, va a capturar cualquiera de las pestañas. Es decir, va a permitir hacernos lo que estábamos comentando, de empezar por una pestaña, luego seguir por la siguiente, etc. Y la tercera opción, que es Cam, solo grabaría la cámara web. Es decir, a nosotros hablando a cámara. Entonces seleccionaríamos la opción Desktop para hacer lo que habíamos comentado. Luego, el micrófono también tiene que estar activado para que se nos escuche nuestra voz. Si no queremos capturar nuestra voz, posiblemente lo desactivaríamos. También podemos controlar el volumen, aumentar o disminuir el volumen, tirando esta bolita naranja hacia adelante o hacia detrás. Para comprobar si los niveles están bien, pues, una recomendación básica es que al hablar en nuestro momento más alto, de cómo vamos a hablar en todo el vídeo, hacemos una prueba de hablando un poquito, digamos, proyectando la voz, y haciendo una prueba de cómo realmente vamos a hablar. Y si no llega al borde, o sea, si no se pone en la posición roja, en la zona roja, estamos grabando, pues, un nivel medio. Tampoco que esté muy debajo y que se nos escuche muy bajo. Luego, tenemos que seleccionar la webcam para que esté incluida, o si no queremos salir, pues, la quitamos. Y en caso de que no la detecte de forma automática, pues, la localizaríamos. Normalmente, cuando la cámara web está integrada en el ordenador, la detecta de forma automática. Y finalmente, le daríamos a Start Recording. Si hemos elegido la opción de Desktop, nos dice cuál de las ventanas que tenemos abiertas queremos grabar. Si es toda la pantalla, pues, sería lo que les comentaba, de poder tener la opción de ir abriendo cada una de las subpestañas. Y también nos permite elegir nuevamente cualquiera de las pestañas independientes para solo grabar esa. Así que, bueno, en este caso le daríamos toda la pantalla para poder grabar todas las subpestañas. Y le daríamos Compartir. Ya se nos activa la cámara web. Y hay un simbolito en el icono de Screencastify con un punto rojo. Quiere decir que está grabando ya. Y que podemos empezar a locutar y empezar a hablar y explicar cada una de las partes de nuestro videotutorial. Cuando hayamos terminado de grabar nuestro videotutorial, simplemente vamos al botón, le volvemos a dar y tenemos dos opciones. O bien, darle a Pause porque se nos ha olvidado algo y queremos detener la grabación, buscarlo y darle luego a reanudar y, digamos, simplemente hacer un parón, pero cuando retomemos la grabación que se sume al mismo video anterior. O bien, Stop Recording, que sería para parar la grabación ya y cerrar el video tal y como está. En este caso vamos a cerrar el video. Es decir, le decimos que ya queremos que nos unifique el video que hemos grabado. Entonces, de forma automática, nos salta una ventana en la que podemos ver lo que hemos grabado. Si no estamos de acuerdo con lo que hemos grabado, lo podemos borrar y volverlo a grabar porque automáticamente, como dijimos antes, se nos ha guardado en el Drive. Si lo queremos conservar, lo primero que podemos hacer es darle al lapicito que sale y ponerle un nombre. De esta forma, cuando lo almacenemos o lo compartamos, ya va a llevar incorporado un nombre que le hayamos asignado para que no quede el nombre sin título por defecto. Además de que lo tenemos en el Drive, tenemos una opción de compartirlo directamente a YouTube. Es decir, le damos aquí al botón de Share, que es naranja, y podemos conectar esta cuenta de Screencastify con nuestra cuenta de YouTube y alojarlo directamente en nuestra cuenta de YouTube. Y podemos, además, marcarlo como público o privado o sin listar. Que solamente las personas que tengan el enlace lo pueden ver. Una vez hayamos subido el video a YouTube, ya podríamos compartirlo con una URL a cualquier lugar y podremos incrustarlo en nuestro blog o donde queramos. Así que, me parece que es una opción muy, muy interesante para grabar videotutoriales porque ni siquiera tenemos que estar descargándonos ninguna aplicación ni con instalaciones complejas. Y yo creo que hace accesible la grabación de videotutoriales para muchas personas. Así que espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias.